La última vez, siempre hago el mismo chiste, si me van a ver en el show voy a hacer lo mismo. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. A ver. Escucho, no escucho, no escucho. Ahí está. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. La última vez que alguien hizo ritmo para este tema duró 40 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!